Aunque me quede ciego y sin pensamientos habrá en mi alma un libro con mis recuerdos aunque cambie al final siempre es el mismo cuento donde quedan las huellas de lo que siento y es por eso que no voy a olvidar por los que han sufrido y por los que no están por los que se han ido a ningún lugar siento que me abraza la soledad siento que me atrapa la soledad ¿Por qué vuelve la niebla mi calendario? porque hasta la justicia tiene con el diablo y no quiere ver, no quiere mirar porque está desnuda mi libertad porque no estoy solo y no sé qué hacer porque pese a todo Dios aún te tengo fe porque aún me duele el hambre de un nuevo cielo porque tengo ganas de seguir creciendo porque no habrá perdón porque no habrá consuelo porque no hay abrigo que calme mi miedo porque después de tanto llorar nos vio salir de nuevo nos vio salir de nuevo porque no habrá perdón porque no habrá consuelo ¿de qué sirve el castigo sin arrepentimiento? porque después de tanto llorar nos vio salir de nuevo porque después de tanto llorar nos vio salir de nuevo y nos vio salir de nuevo